Yo soy tu síntoma. Hola, tengo muchos nombres. Dolor de rodilla, grano, dolor de estómago, reumatismo, asma, gripe, dolor de espalda, cáncer, depresión, migraña, dolor de garganta, insuficiencia renal, diabetes, y la lista sigue, y sigue. Me ofrecí como voluntario para el peor de los trabajos. Ser portador de noticias poco gratas para vos. Pero vos no me comprendés. Nadie me comprende. Pensás que quiero molestarte, arruinar tus planes de vida. Y no, todo lo contrario. Yo, el síntoma, intento hablarte en un lenguaje para que comprendas, para que entiendas. Pero me odiás. Con todo el mundo te quejas de mí. Pero no te tomás ni un segundo en razonar y tratar de comprender el motivo de mi presencia en tu cuerpo. Pero yo debo mantenerme firme y constante, porque debo hacerte entender el mensaje. ¿Y vos qué haces? Me mandás a dormir con medicinas, me mandás a callar con tranquilizantes, me suplicás desaparecer con antiinflamatorios, intentás día a día taparme, sellarme, callarme. Y me sorprende ver que a veces hasta preferís consultar brujas o adivinos para que de forma mágica me vaya de tu cuerpo. Cuando mi única intención es darte un mensaje y soy totalmente ignorado. Imagínate que soy esa alarma con sirena en el Titanic. Esa que intenta de mil formas decirte que de frente hay un iceberg con el que vas a chocar y hundirte. Sueno y sueno por horas, por días, por semanas, por meses, por años, intentando salvar tu vida. Y te quejas porque no te dejo dormir, porque no te dejo caminar, porque no te dejo trabajar, pero seguís sin escucharme. Para vos, yo el síntoma, soy la enfermedad. ¡Qué cosa más absurda! No te confundas y vas al médico y pagás por docenas de consultas médicas. Gastás dinero en medicamento tras medicamento. Y solo para callarme, yo no soy la enfermedad, soy el síntoma. Vos sos la enfermedad. Es tu estilo de vida, son tus emociones contenidas. Eso sí es la enfermedad. Y está bien si ahora que me escuchaste sentís un poco molesto. Esto debe ser algo como un cachetazo a tu inteligencia. La buena noticia es que depende de vos no necesitarme más. Depende totalmente de vos analizar lo que trato de decirte, lo que trato de prevenir. Cuando yo, el síntoma, aparezco en tu vida, no es para saludarte. Es para avisarte que hay una emoción que contuviste dentro de tu cuerpo, que debe ser analizada y resuelta para no enfermarte. Deberías darte la oportunidad de preguntarte, ¿Por qué apareció este síntoma en mi vida? ¿Qué querrá decirme? ¿Por qué ahora que debo cambiar en mí para no necesitar más de este síntoma? Si dejas este trabajo de investigación solo a tu mente, la respuesta no te va a llevar más allá de lo que has hecho todos estos años. Tenés que consultar también con tu inconsciente, con tu corazón. Cuanto más rápido hagas conciencia del porqué de mi aparición en tu cuerpo, más rápido me voy. Poco a poco vas a descubrir que cuanto mejor investigador seas, menos veces vendré a visitarte. Y te aseguro que llegará el día en que no me vuelvas a ver ni a sentir. Te invito a que reflexiones. Cuanto más pronto lo hagas, más rápido me iré de tu vida. Atentamente, el síntoma.